A Cefed celebra este viernes por la tarde su quinta edición del torneo de tenis de mesa bien anual que se disputará en el Instituto Luis de Camoens. Y lo vamos a hacer el día 17, este viernes, por la tarde, a partir de las cuatro y media, cuatro y media, siete, será más o menos. Se va a hacer en el Instituto Luis de Camoens y contamos con la colaboración del Instituto, de la Federación de Tenis de Mesa y de la Joyería Blanco, que hay que agradecer esa colaboración por encima de todo. Un torneo para el que cuentan ya con 28 inscritos en diferentes asociaciones. Unos 28 participantes, es para solo las personas con discapacidad, porque esto es más o menos como un encuentro, a través de, en este caso, el deporte, que es el tenis de mesa, y participa Plena Inclusión, participa Autismo, participa Síndrome de Down y, por supuesto, hace fe. El objetivo del torneo, más que la competición, es compartir una jornada de encuentro y compañerismo. Aunque sea, nosotros en este caso lo hacemos cada dos años, y como años anteriores, la intención es que haya un encuentro, que diferentes colectivos puedan participar de algo como es el deporte, que es una cosa en común, que no necesariamente se tiene que saber jugar al tenis de mesa, y entonces, pues, comparten y se pasa un rato agradable, y también, a la vez, pues, se está ahí la enfermedad mental y los diferentes colectivos. La entrega de premios y galardones tendrá lugar en la clausura al finalizar los encuentros, al igual que será entrega del premio del noveno concurso escolar de carteles ACFEP. Hemos celebrado el once concurso de carteles de ACFEP, que se realiza en los institutos de Ceuta. Y, como siempre, hacemos la entrega de premios con un acto. Otros años lo hemos hecho en nuestro videoforum y este año, pues, lo hacemos en el torneo de tenis de mesa. Ayer se celebró, se reunió el jurado para el fallo y ha ganado un grupo del colegio, del Instituto Almina, de la Escuela de Arte, chavales de primero de bachillerato, y, bueno, ese cartel lo utilizaremos en octubre para comunicar las actividades del Día Mundial de la Salud Mental y, bueno, además los chavalitos se llevarán un premio. Gracias por ver el video.